Muchas personas no entienden para nada la nueva actualización de Walken, que vendría siendo los Catholic Games. Así que en el video de hoy vamos a explicarlo al detalle completísimo, vamos a ver si es bueno o malo. Y si te queda alguna duda siempre puedes ponerla abajo en los comentarios y te responderé a la brevedad. Primero que todo vamos a leer este artículo de Medium otorgado por el equipo oficial de Walken llamado Catholic Games, una nueva era de competición. Vamos a intentar leer, desglosar todo este documento, obviamente resumido, te lo voy a leer todo, sino las partes más importantes, y después vamos a pasar a la aplicación para verlo más de forma práctica. Los Catholic Games vienen a sustituir lo que eran las competencias antiguamente. Por lo tanto el nuevo PvE, PvE podríamos decir que es como jugador contra computadora, no requerirá energía para jugar. Muchos piensan que la energía se vuelve totalmente inútil, que ya no sirve para nada, pero para lo que son los duelos todavía vas a necesitar de la energía. Y así mismo, para lo que viene siendo el torneo, todavía se pueden ir acumulando energías gastadas y ganar un buen botín. Ahora bien, al no utilizarse la energía en lo que vienen siendo los Catholic Games, permite que los jugadores puedan participar en ambos modos simultáneamente, o sea, en los Catholic Games y además en los duelos. Los resultados de la votación mostraron una confianza y un apoyo abrumadores de nuestra comunidad. Sí, pero es que en el papel lo pintaban todo muy hermoso, todo muy bonito, pero la realidad no era así. El nuevo modo PvE contribuye a la sostenibilidad de la economía de Walken y crea un efecto deflacionario positivo a través de la quema de tokens. Hay que decir y hay que recalcar que el sistema antiguo de Walken, el de las competencias y bla bla bla, no era para nada sostenible. Es lo que se llama un Poncinomic. O sea, una economía del token, pero se basa en que algunas personas invierten, otras personas podemos entrar gratuitamente, pero al final las recompensas de unos se pagan con la nueva entrada de jugadores. Walken no era sostenible para nada. Si ofrecían una buenísima rentabilidad, pero no era sostenible para nada, en algún momento iba a caer. Es distinto como el Walken Runner, porque nosotros vemos anuncios, entonces de esa forma como que se distribuye la ganancia de los anuncios a todos los jugadores y además hasta le queda un poco para el equipo, pero en el tema de Walken no. En un inicio, pues, Walken se vuelve muy popular, muchas personas invierten en catletes, en prendas, en lo que sea, pero llega un momento en que muchos de los jugadores logran la rentabilidad. O sea, llegan a ese punto en donde completaron su inversión inicial y ahora solamente están retirando ganancias. Por lo tanto, no hay nueva entrada de jugadores o la nueva entrada de jugadores son muy bajas, por lo tanto, el sistema colapsa. De ahí que hayan hecho una actualización tan brutal. ¿Qué son los juegos de Catletic? Son el modo PVE en las ligas 4 y 7, reemplazando las competiciones. Tanto los catletas NFT como los no NFT pueden competir en estas ligas y ser elegibles para participar. Para las ligas 1 y 3, el modo PVE sigue siendo el mismo competiciones. Algunos especulan que hasta sería mejor reproducirlos, dejarlo en el nivel 5, no pasarlo al nivel 6, que es donde te integran a la liga número 4. De esa forma, seguir disfrutando de las competiciones. Dice que nos imaginemos un evento olímpico recurrente para tus catletes, que dura 48 horas y ofrece recompensas increíbles. Ya vamos a ver qué tan increíbles son. A diferencia de la versión actual de PVE y PVP, donde cada catlete compite por separado y manualmente, los juegos Catletic se reproducirán automáticamente y permitirán el juego en equipo. Una de las pocas cosas positivas que le veo a esta nueva actualización es el tema de que se reproduce automáticamente, o sea que no tenemos que estar entrando manualmente a la aplicación para poder competir. A veces a uno se le olvida, o si quieres ser lo más degenerado posible, pues te colocas una alarma en el celular y vas entrando recurrentemente. Pero cuando tienes muchos catletes, pues prácticamente pasarías todo el día en la app compitiendo. Si es verdad que cuando tienes esa cantidad de catletes, pues sacas mucho walkens al día, pero de todas maneras lo haces manualmente. Con la nueva actualización, se reproduce automáticamente. Cada temporada de Catletic Games tiene dos etapas. La fase de aplicación, o sea, las primeras 24 horas. Esto se hace porque en la fase de aplicación, tú tienes que pagar un ticket en walkens. Y dependiendo de la cantidad de catletes que tú quieras integrar, vas a tener que pagar más o menos. En mi caso, pues yo pago 5 walkens por mi catlete Wengel. Pero estuve leyendo en Twitter que hay usuarios que tienen que pagar muchísimo más, 30, 60 walkens. Entonces, en caso de que tú no tengas walkens, en tu billetera te dan 24 horas para que los consigas de alguna manera y así entrar en la temporada de los Catletic Games. Una vez que sea completado la fase de aplicación, en la cual tú formas los equipos, pagas tu boleto y entras, empieza la segunda fase que serían los juegos y que tendrán lugar durante las próximas 24 horas. Un total de 48 horas. Las recompensas, cofres con walkens dentro, se distribuyen después del final de los juegos. Y empieza una nueva temporada, quiere decir una nueva fase de aplicación para los próximos juegos. Y durante esta próxima fase de aplicación, o sea 24 horas posterior a la finalización de los juegos, debes reclamar tu recompensa porque si no, expirará y se perderá. Se necesitan boletos especiales pagados en walkens y no hay energía para participar en los juegos. El costo de entrada depende de la liga y se calcula por catlete. No diferenciado por su rol en el equipo, ya que hay un líder y los demás son miembros del equipo. Cuanto más alta es la liga, más walkens cuesta participar, pero las recompensas también son mayores. O sea, vendría siendo proporcional. Aunque a veces, y aquí no lo dice por ningún lado, dependiendo de la probabilidad de los cofres, hay cofres de recompensa de hasta 10 niveles, van del 1 al 10, siendo el 1 el de menor recompensa y el de 10 de mayor recompensa. Pero hay una probabilidad de que te toquen menos walkens del que tú pagaste por la entrada. Entonces, a veces las recompensas van a ser mayores, sí, pero la probabilidad es menor. Y hay una gran probabilidad de que te toquen menos walkens de los que utilizaste para pagar los boletos. Quiere decir, estarías perdiendo dinero. Entendemos que los cambios pueden ser algo angustiantes para alguno de ustedes y nos gustaría animar a todos los jugadores a aparecer y experimentar el nuevo PV. Entonces los primeros juegos de Catletic son gratuitos. O sea, no los primeros, el primero. Walken del saldo pendiente y de la billetera principal se aceptarán como pago por boletos de entrada para los segundos juegos y posteriores. Cabe recalcar que todas las entradas forman parte del premio acumulado. O sea, que si tú tienes que pagar 5 o 10 walkens por cada Catlete, esos walkens no se pierden, sino que van al premio acumulado y al final se redistribuyen entre todos los usuarios. Composición del equipo y recompensas. Es posible participar en los juegos con equipos formados solo por un líder de equipo. En mi caso, solo tengo uno. O por un líder de equipo y hasta 4 miembros del equipo. Es decir, 5 Catletes en total por equipo. Cada jugador puede registrar un número ilimitado de equipos para juegos particulares. Pero los Catletes que forman un equipo deben ser elegibles para competir en la misma liga. Pero no necesariamente ser del mismo nivel. Por ejemplo, aquí en la liga 4 va del nivel 6 al 7. Entonces si tú quieres formar un equipo en esa liga, tus Catletes pueden ser del nivel entre 6 o 7. Si es un nivel superior, pues se pasaría, cambiaría a la liga número 5. Mientras los juegos están en marcha, los Catletes participantes permanecen disponibles para competir en los duelos y en la crianza. Pero ellos, así como los artículos en ellos, serán imposibles de quitar o vender hasta que finalicen los juegos actuales. También será imposible vestir el Catlete ya inscrito en los juegos. Esto se hace para evitar el comportamiento de trampa y garantizar un cálculo preciso de las posibilidades de obtener recompensas. Y esto es muy importante, que están influenciadas por la rareza de Catletes y artículos. Una vez que el jugador solicita los juegos Catletic, se toma la instantánea de su rango y saldo de Miss Berry. Y se utilizará para calcular la cantidad de fichas recibidas en un cofre aleatorio. Al final de los juegos, cada equipo recibe un cofre con una recompensa que coincide con su determinación y rendimiento. Con un poco de suerte involucrada. Yo diría con gran parte de suerte involucrada. Hay 10 cofres en cada liga, con recompensas walken progresivamente crecientes. La mayor recompensa se espera en el cofre 10. Es imposible aplicar para un cofre en particular. Caen de acuerdo con las posibilidades. Ahora pongan muchísima atención porque vamos a ver de qué dependen las recompensas dentro de los cofres y las posibilidades de que te toque ese cofre. Las posibilidades de un cofre en particular se calculan sobre la base de la rareza del líder del equipo y la rareza de cada elemento en él. Además de las rarezas y el número de miembros del equipo. Solo el líder del equipo afecta las posibilidades de cofres. Entonces el líder de cada uno de los equipos que tú conformes debería ser el más cheto, el mejor. La cantidad de las recompensas que un jugador realmente obtiene al final de los juegos se ve afectada por su aumento de rango y Miss Berry y por supuesto la liga. Ahora bien, hay que determinar aquí que el aumento de rango se ve totalmente nerfeado. Yo pasé del rango número 5 al rango número 1. Ya que como no puedo participar en las competiciones porque lo han cambiado y solamente quedan los duelos. Y no voy a participar en los duelos porque simplemente es negativo para mí. Voy a quedar con un saldo cero. Se gana menos de lo que uno invierte en términos de Miss Berry. Las Miss Berry tienes que comprar con Walcans. Ganas menos Walcans en los duelos, por lo tanto compras menos Miss Berry. Y es totalmente insostenible, por lo tanto no pienso participar en los duelos. Y de esa forma he perdido todo mi rango. Esto tienen que arreglarlo de alguna forma. El impulso de Miss Berry se calcula de la misma manera que antes. Asegúrese de reclamar su recompensa para los juegos recientemente terminados dentro de las próximas 24 horas. O sea, la fase de solicitud para los próximos juegos. Las recompensas no se acumulan y se perderán una vez que comiencen los próximos juegos. Elabora estrategias sabiamente. Con la combinación correcta de catletes dentro del equipo, ropas, dinámica de equipo y un poco de suerte. Puedes desbloquear todo el potencial de los cofres. Premio acumulado. Los juegos catletic están diseñados para aportar transparencia y sostenibilidad al modo PvE en Walcans. Con información disponible públicamente sobre la mecánica del juego, los premios acumulados, la recompensa de los jugadores y las acciones de fichas asignadas para la quema. Nuestro objetivo es crear un campo de juego nivelado donde todos los jugadores tengan las mismas oportunidades de ganar y tener éxito. Estaba pensando que en la mecánica anterior cuando nosotros hacíamos competiciones, había competiciones que las ganábamos y otras que las perdíamos. Cuando perdíamos, no es que perdíamos Walcans de nuestro saldo. A veces perdíamos dos competiciones, hasta tres competiciones al hilo, después ganábamos otras tres y así. Pero más o menos las probabilidades siempre eran las mismas. Unas las ibas a ganar y otras las ibas a perder. Y dependiendo de tu nivel de liga, pues ibas a ganar más o menos Walcans. Estoy pensando que esto podría ser como algo similar. Algunas veces vas a ganar una recompensa mucho más grande, otras veces vas a ganar una recompensa más pequeña, hasta vas a perder Walcans en el proceso. Pero supongo que si participas constantemente de todos los Catholic Games, pues el saldo siempre debería ser positivo. Aquí un desglose de los elementos que contribuyen al premio acumulado y cómo se distribuyen. Recompensas, ecosistema, staking e airdrop. Una parte de las recompensas para el modo PBE proviene de la tokenómica del proyecto, o sea de la nueva creación de tokens. Boletos de entrada de Catholic Games. Todas las tarifas de inscripción recaudadas van directamente al premio acumulado. Esto significa que cuanto más jugadores participen, mayor será el premio acumulado. Reinversiones de jugadores. Las fichas gastadas en actividades del juego, como crías, subidas de nivel y acuñación, contribuyen al premio acumulado. Bonificación de los desarrolladores. Como parte de los ingresos del ecosistema KUS, o sea de todos los juegos que van a estar creando como Walcans Runner y los próximos que vengan, una parte de las recompensas y beneficios generados a través de la participación del jugador en los juegos del ecosistema, se asigna al premio acumulado. Y esta parte es muy importante. Como dije en un inicio, Walcans no es un juego que sea sostenible. Hace algunos meses atrás, cuando no estaba Walcans Runner, simplemente era un esquema Ponzi. Como todos los otros juegos que hay por ahí, que no son para nada sostenibles y terminan cayendo y bla bla bla. Entonces lo que quieren hacer los desarrolladores es pasarlo desde este Ponzinomic hacia una economía sostenible, a través de lo que vendría siendo el ecosistema KUS, como vendría siendo Walcans Runner y los demás juegos que vengan. Porque de esa forma se generan ingresos mediante los anuncios, o no sé qué otros mecanismos le añadan a los juegos. Y de esa forma el juego principal, Walcans, pues por fin será sostenible. Y quizás en algún futuro, pues volvamos al tema de las competiciones tal como estaban. Para ello tienen que seguir sacando juegos en el ecosistema KUS y obviamente nosotros tenemos que jugarlos. Si lo pensamos de esa forma, entiendo perfectamente el cambio que están haciendo. Es importante destacar que el 10% del premio acumulado se asigna a las recompensas del tesoro y el ecosistema. Que se utilizarán para misiones diarias, recompensas de la rueda de la fortuna. Yo pensaba que las recompensas de la rueda de la fortuna venían de los anuncios, pero bueno. Recompensas de torneos y tarros de hitos PVP. Otro 10% del premio acumulado se dedica a la quema de tokens. Lo que contribuye al aspecto deflacionario del modelo económico. Actualmente solamente llevamos un día de Catholic Games. Por lo tanto el efecto de la quema no lo vamos a ver reflejado en el precio. Menos ahora que con los cambios a las personas no les gustan mucho. Y desde que salieron los Catholic Games, pues puedes ver esta fuerte caída en el precio. Ayer cayó más de un 13% en esta caída de aquí. Después se recuperó un poco y pues siguió bajando. Entonces podríamos hablar de casi un 20% de caída. Con el paso de las semanas, quizás en un mes más, podremos ver el efecto de la quema en el circulating supply. Y por supuesto en el precio. PVE y PVP. Aquí nos sale una imagen que dice que podemos ganar Walken de dos formas simultáneamente. Que vendría siendo los duelos PVP y los Catholic Games. Y obviamente salen como entrar, por ejemplo, energía más Miss Berries. Aquí tendríamos que comprar un ticket. Con qué frecuencia, que dice diariamente. Y con las energías que tengas en tu catlete. Acá sería 48 horas. Factores para ganar. Suma de estadísticas. Más random en los PVP duels. Más random que suma de estadísticas realmente. Rareza. Ropa del equipo. Más rango. Más Miss Berries. Cómo jugar. Cada catlete por separado. Hasta 5 catletes por equipo. Dice hasta 20 equipos, aunque anteriormente salía ilimitado. Pero bueno. Piscina de recompensas. Una determinada cantidad de Walken por duelo. Y aquí dice que es un poco más complejo y dinámico. Todos los factores que vimos anteriormente. Y ahora pasaremos a la aplicación para revisar el tema de las competiciones. Le voy a dar por ahí en competiciones. Y aquí estarían los duelos jugador contra jugador. Y abajo los que vendrían siendo los Catholic Games. Actualmente estamos en el periodo de competición. Ya pasó el periodo preliminar en el cual teníamos que comprar el ticket. Y ahora estamos esperando para que se generen las ganancias. Le apretamos por aquí. Y estarían los juegos Catholic y bla bla bla. Como ven yo tengo un 0.39% de posibilidad para obtener la mayor recompensa. Por aquí en la competición anterior gané el cofre de nivel 5. Que serían unos 7 Walkens. Pero con los multiplicadores serían 12.18 Walkens. Estos juegos fueron gratuitos. Pero si hubiesen comprado entrada serían 5 Walkens. Por lo tanto habríamos ganado apenas 7 Walkens. Como les mostré anteriormente arriba sale mi rango de nivel número 1. Si le damos aquí en cómo subir rango. Me dice que para el rango número 2. Necesito 4 de 5 competiciones. De promedio los 7 días. Me está sacando el promedio de los días anteriores. Cuando sí podíamos hacer el tema de las competiciones normales. Pero ahora que solamente hay duelos pues no me deja. Y así muchas personas han bajado drásticamente su rango. Aunque sí me gustaría echar una miradita al tema de los duelos jugador contra jugador. A ver si ha cambiado algo. Vamos a probar simplemente el básico y ya está. Porque es lo que menos nos cobran ¿cierto? 10.000 vallas y una de energía. Iniciamos el duelo. Le gano drásticamente fuerza. En resistencia también le gano. Y en velocidad pues también le gano. Mira en casi todo le gané. Pero con el último me quitó un 20% y casi quedamos nivelados. Creo que es primera vez que gano un duelo. Hemos ganado 2 Walkens. Pues podríamos comprar 20 mis vallas. Voy a comprar en este caso. Vamos a comprar una. Y de esa forma tendríamos 1 de beneficio más las 10 mis vallas que acabamos de comprar. Vamos por la siguiente. Por aquí le gano en fuerza. Le gano en resistencia. Y en velocidad bastante parejos. Paso en me gana pero como ven como que no afecta mucho la verdad. Y sería el segundo duelo ganado. Estoy viendo que en los duelos hay una mayor probabilidad de ganar. Lo que vendría siendo con menor recompensa. ¿De acuerdo? Por aquí me voy a comprar otras 10 mis vallas. Para que siempre tengamos un saldo positivo. Entonces podríamos decir que los duelos jugador contra jugador podrían ser las nuevas competiciones PvE. Si se mantienen igual que ahora claro. Y obviamente siempre con la recompensa del duelo de 2 Walkens. Con los demás pues se vuelve más complicado intuyo. En fuerza le gano por lejos. En resistencia más o menos parecidos. Y en velocidad también. Los pasos no afectan para nada la verdad. Wow me quitó bastante. Pero ganamos. O sea que 3 de 3 duelos ganados. Reclamamos la recompensa por aquí. Y la verdad bastante positivo. Y siempre se mantiene así. O sea no digo que siempre que yo venga para acá voy a ganar. Pero que se mantenga positivo en términos de ganar Walkens. Si se mantiene así. Pues es mucho mejor que antes. Porque por competición estaba ganando 0.77. Y ahora estoy ganando 2 Walkens. Si me gasto 1. Pues de todas formas estaríamos ganando un poco más. Ahora es verdad que en algún momento voy a llegar a perder. Entonces no sé. Habría que sacar los cálculos. Veo que no todo es negativo en esta nueva actualización. Lo otro es que dentro de los juegos que Atlétic. Tú vas a necesitar Walkens para pagar tu boleto. ¿De acuerdo? Entonces dentro del saldo pendiente como este. Tengo 76.49. Entonces si yo lo aprieto aquí. Y lo empujo. Y lo retiro de mi billetera. Va a pasar a mi cuenta en Walken. ¿De acuerdo? O sea a la billetera. Dentro de la blockchain. Entonces lo suyo. Si tú utilizas alguna estrategia. Lo intercambias por otra moneda. Siempre déjate un poco. Para poder pagar el boleto. Ya que lo vas a poder pagar. Tanto del saldo pendiente. Como de tu cuenta en Walken. Entonces si en mi caso. Yo pago 5 por boleto. Pues siempre me voy a dejar unos 5 Walkens por aquí.